El Salón del Comic 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 un poquito de cómic, de todo lo que es de mínima bueno, sobre todo Perú un poco del norte y cosas de nuestra editorial porque nosotros somos ilusiones deformes pero no solo hemos traído nuestras cosas hemos traído todo lo que hemos podido conseguir de cómic, novela gráfica y un poco de ilustración de Perú genial, yo conozco este Barbarie del maestro Jesús Cosio estuvo acá en México hasta un poco tenemos el último de la reforma agraria que tiene que ver con la historia del Perú que es de la reforma agraria ya nadie te sacará de tu tierra es el último que ha sacado, está fresquito y también tenemos los años del terror por allá de la época de la época del terrorismo del Perú países como Argentina tienen una tradición muy fuerte de historieta tal vez acá en México no nos llegan de pronto muchos títulos de Perú en Perú ¿cómo se vive la historieta? todavía no cuento hay antecedentes o sea, sí hay una historia pero tampoco es que sea tan grande como que recién está creciendo sobre todo en los últimos años y por ejemplo ahorita de lo que traen ¿cuál sería el autor que está como en la lupa? como decir mira, sigue este está haciendo cosas padres a mí personalmente me gusta este Jorge Pérez Rival en este libro bestia y Rodrigo Laoz en este libro que se llama se escapa ay, se cayó este que se llama Islas entonces son de nuestros favoritos y también y también tenemos los de nuestra los de nuestra editorial ¿no? que es Rompe la Piñata criatura del espacio interior Fuego Camina Conmigo que está basado en ilustraciones de Twin Peaks y el Chifanzín que es un fanzín hecho por varios colaboradores este incluso este marco tóxico y este se trata del Chifa que es un es un es este es un tipo de comida peruano 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 china ¿no? que entonces todos amamos esa comida e hicimos un fanzín al respecto ah, perfecto ¿tú eres autora? sí yo soy autora de Criatura del espacio interior es un libro de doscientas ilustraciones y este y eso sí está bien más tarde estarás dando alguna plática o algo voy a estar dando un taller el el domingo no un taller sino una mesa voy a hacer una mesa el domingo ok en redes sociales ¿cómo te pueden seguir? como Ange Interestelar pero a la editorial nos pueden seguir como ediciones de formes perfecto sí también tenemos trabajos de jugo gástrico que es ella saludable ah, también autora sí ella también es autora este ¿tú me? también tenemos Cargoncitos que es como la revista de cómic más internacional en Perú que reúne todo lo que se puede de ilustradores gente que hace cómic sale todos los años y es como que la que tiene más llegada en Latinoamérica en lo que ha salido bastante perfecto sí, este es el número veinte ya llevan como dieciocho años haciendo este la revista ah, pues está perfecto es bastante interesante y este y bueno estoy dando más vueltas y tenemos este que es increíble que es este un es son ilustraciones ajá pero de la unión japonesa con los peruanos llegaron muchos japoneses a los a Perú entonces se creó una comunidad de gente que nacía en Perú pero era de descendencia japonesa y hablaba japonés y peruano ah, ok entonces ahí y tienen nombres y Nikkei es uno es uno de ellos creo que es cuando es nieto de un directo japonés y tiene toda la historia japonesa peruana perfecto ahorita se presentan aquí acabándose la la feria de libro hay algún lugar donde puedan adquirir sus sus cómics alguna distribuidora en México o algún envío tal vez o es de aprovechar aquí lo que veas aprovechar acá voy a tratar de dejar algunas cositas en el cómico ok después nos vamos al DF también a dejar cosas pero todavía estamos viendo en DF no tienen un distribuidor entonces no porque recién vamos a ir es nuestra primera vez ah bueno pues todo el éxito para que regresen pronto muchas gracias gracias hasta luego gracias te dejo esto cambio bueno y estamos aquí con Eduardo Yaguas hola bueno pues bienvenido a México no sé si es la primera vez que estás por acá si en verdad si es la primera vez estamos viajando con el colectivo de ediciones de formes para estar vendiendo productos bueno nuestros productos y también productos de amigos perfecto hace un momento ya comentaba yo sobre la historieta y Perú ya me comentaron un poco algunos productos que tienen tú te dedicas a también generar esta historieta claro me dedico la historieta a la ilustración a grabado a todo lo que tenga que ver con el arte hay talleres también y son más que todo fancientes independientes siempre he referido a la ciudad ah perfecto en este caso tienes este leño verde se llama de qué trata esto esta es una recopilación de varias historietas que publiqué en Argentina y en Colombia y en otro país y la junté acá para sacarla bueno yo mismo en formato fanzín son historietas autobiográficas una es sobre el viaje de promoción que tuvimos en el colegio y los sucesos que pasaron ahí y otra es sobre el terror un poco a la oscuridad perfecto fuera de aquí de la fil de Guadalajara vas a estar en México presentando más trabajo o solo están acá bueno estamos acá y creo que voy a ir a la ciudad de México a ver si me colen una feria llamada Fayuca o algo así ah ok y pues nada ahí también poner un poco de lo que traemos perfecto este pues en redes sociales como te puede seguir la gente me buscan como así como Eduardo Yaguas en Facebook en Instagram y en mi correo yaguas arroba gmail punto com perfecto pues bienvenido mucho éxito y confiemos que todo el colectivo le vaya muy bien para que tengan presencia acá en México listo gracias gracias bueno llegamos aquí al stand de Nueva Historita Argentina y vamos a platicar un poco que nos expliquen que es lo que vemos acá estamos aquí con Diego Rey mi nombre soy de Hotel de las Ideas bueno y este es un stand que reúne la producción actual de historietas en la Argentina en el formato libro sobre todo y fanzino entonces tenés autores nuevos de generaciones actuales y algunos neoclásicos como José Muñoz Carlos Nínez Alberto Brecha varios más Muñoz Sampaio veo también Muñoz Sampaio sí sí hay de todo esto es una como sociedad la que yo aquí veo porque también hay material de otras editoriales ¿no? claro lo que reúne este stand es Hotel de las Ideas la editorial y dos espacios que donde el ambiente de historieta lo recorren permanentemente o sea Moebius que también edita libros pero aparte es un espacio de reunión de presentaciones de libros de muestras actúa como una especie de galería y Bresal que es una una librería independiente curada con bastante con mucho hincapié en la novela gráfica actual entonces bueno venimos los tres y hay un panorama bastante amplio de lo que está pasando y de lo que es considerado neoclásico ahora en Argentina con reconocimiento son autores que tienen un reconocimiento internacional bastante importante Alberto Brecha José Muñoz Carlos Nines y los Liniers los actuales como Liniers María Luque Sol Leotero hay como una muy buena muestra de lo que sucede en el ámbito de la historieta en este stand veo precisamente lo que dices que se están mezclando varias autores y también autores contemporáneos yo tengo por ejemplo ahí referencias de un Alejandro Sanz ahorita no trae nada de él Alejandro Farías Alejandro Farías el escritor pero también está Sanz el dibujante Salvador Sanz justo de Salvador no pero si es un actor muy importante dentro del medio en el Salvador justamente lo edita una editorial tipo Meister que es Omnipress que es lo mismo que editan Marvel en Argentina entonces bueno está sí está en el circuito pero está por fuera de lo que es las editoriales independientes pero sí es un super autor o sea es un autor muy bueno y muy reconocido en Argentina también en cuanto a historieta en Argentina el superhéroe ¿en dónde está? hay superhéroes argentinos está rebuntando sobre todo por ese boom que hay por las películas y en general el cómic este americano ¿no? que está en todas partes sí eso digamos no escapa la generalidad ley o sea todo lo que es mainstream tipo Marvel y las películas y todo eso proporción publicitaria muy grande está después superhéroes argentinos siempre hubo intentos para mí hoy es algo más marginal pero el fuerte de la historieta lo que revitaliza para mí la historieta argentina son los nuevos autores y las nuevas autoras sobre todo la irrupción de muchas autoras nuevas eso cambió el panorama le dio vitalidad y le dio diversidad veo que también tienen un un título que de hecho se llama vamos las pibas ¿no? pibas entiendo que es también justo lo que dices ¿no? claro este año nosotros editamos en febrero vamos las pibas que es una antología de 24 historietistas ellas historietistas habían juntado para hacerse una publicación en inglés para una convención en el MoMA de Nueva York en un festival yo vi el libro me lo acercó la editora y Mariel Acevedo y vi el libro y yo dije esto no puede ser que esté editado en inglés y no esté editado en español y no esté editado en la tierra donde son todas estas autoras entonces hicimos una edición curada por ellas o sea la base es la misma casi la misma solo alguna página que entró que de ese libro inaugural y lo lanzamos en Buenos Aires hay un festival que se hace dos veces al año que es muy importante que nuclea solo autoras de cómics que se llamábamos las pibas y si bien no es lo mismo porque no es lo mismo el libro que el festival si el gran porcentaje de las autoras son parte del festival son habituales pienso están en en el en el en el evento y casi siempre presentan libros en el evento perfecto ahorita ya están en la firma de la jara es la primera vez que están acá no es la tercera desde que se abrió el salón han estado claro como han visto que el público recibe sus títulos sus autores su historieta mira la verdad que nos llevamos una sorpresa porque tuvimos una gran recepción la verdad muy por encima de lo que nosotros creíamos muy felizmente por encima de lo que nosotros creíamos lo que creo que pasa con la historieta argentina es algo que pasa aquí es algo que pasa generalmente en latinoamérica que es la historieta argentina tiene como un bagaje histórico importante entonces llega con una gran cantidad de autores nuevos con nuevas propuestas es como siempre ha sido ha tenido como esa continuidad en otros países latinoamericanos yo el primer año había visto aquí poca poca relación entre lo que nosotros producíamos y lo que se producía aquí que estaba más ligado a lo que es el cómic americano ya este año ya el año pasado había visto un cambio y este año profundizó el cambio veo mejores propuestas en relación no de calidad digo en relación a lo que nosotros editamos y veo una potencialidad muy importante lo mismo con los amigos colombianos lo mismo con los amigos peruanos y los chilenos también de lujo ustedes solo están aquí en el festival tienen algún lugar donde también se distribuye su material o solo este es el lugar donde puedes nosotros estamos dejando libros a la cifra editorial la cifra editorial lo distribuye en alguna comiquería y lo distribuye en eventos ahora este año vamos a usar la idea es hacerlo más profundo y poder traer algunos títulos para que se distribuyan en algunas librerías pero bueno era también para entendemos que a los amigos de la cifra también probar el material y ver cómo funciona y si hay un público y bueno ese primer intento salió muy bien entonces el segundo el segundo paso es tener una presencia más continua de mejor calidad no solo en una feria no solo en algunas ferias sino en algunas librerías también está perfecto ahorita del material que traen de lo nuevo cuál sería alguna novedad o algún autor que tú me pudieras recomendar ahorita que me pudieras mostrar un cómic la verdad que recomendar te puedo recomendar todo porque lo que editamos es lo que nos gusta sí 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 ahora con el paso del tiempo nosotros hacemos 10 libros al año en esos 10 libros al año separamos como por temas todo es historieta novela gráfica pero bueno hay libros que son de rescate hay libros que son de nuevos autores y hay libros que son de producciones actuales con autores que tienen más títulos de lo que editamos este año lo que se destaca aparte de pibas aparte de alienígena se destaca porque fue uno de los seleccionados del festival de Angulem el festival más importante de Europa y uno de los más importantes del mundo de historieta es Dora Dora este es el cuarto tomo salió entre los seleccionados de Angulem con ventiladores Clyde con el último Blueberry el último libro de Charles Burns Dora es una archivista que investiga nazis es una cazadora de nazis y el autor inteligentemente lo que cuenta son las víctimas del holocausto pero no las víctimas generales porque siempre se habla de un tipo de víctimas sino los olvidados los gitanos los homosexuales todos los cambios sociales y políticos que hubo a través del tiempo con un dibujo exquisito de una línea increíble y una gran pasión por la documentación histórica o sea vos ves una calle de esos años y es eso la etapa corresponde a una etapa del diseño de la historia del diseño esta etapa es 1964 juega con la estética de ese año Miraberry es uno de los autores más importantes contemporáneos y tiene una obra Dora que va a ser a mi parecer una obra que va a perdurar en el tiempo y va a ser un neoclásico no, está buenísimo bueno pues muchísimas gracias para mí un gusto poder estar aquí y saludarlos no, te agradecemos la visita y nada y los conceptos también gracias gracias